Gracias por ver el video. Tenemos a Santi Dígoras, a Javi Gracia, a Xavi Prieto, a Ricardo Sapinto. Estamos aquí, bueno, un poco de celebración. Es el quinto año consecutivo que la Real entra en Europa, algo que no había conseguido hasta ahora. Y entonces venimos a celebrar eso, a conmemorar también a un portero de la Real, a Chillida. Y con esos ingredientes vamos a repasar un poco la historia de nuestro club, de los amores. Pues las clasificaciones europeas son un poco el subrayado de los buenos momentos de un equipo. Todos los clubes tienen altibajos, la Real ha pasado épocas mejores y peores. Estamos en una bastante dulce. Que luego hay que aprender también a acordarse de que suelen venir momentos duros y que probablemente en algún momento vendrán. Ya que algunos de nuestros protagonistas han vivido de todo, la parte dulce y la parte menos dulce. Y creo que está bien, en este momento bueno, recordar de dónde venimos y por qué algunas cosas han funcionado bien. Qué baches ha habido que pasar y los cuatro jugadores que tenemos aquí las han vivido. Pronto, perdón, tengo ahí la voz un poco regulera, pero bueno, yo creo que me va a aguantar y como los que tienen que hablar son ellos, no es problema. Pronto se van a cumplir 50 años del primer partido que jugó en Europa la Real. Tú no te chives, Santi, porque voy a preguntar a ver si la gente se acuerda contra qué equipo fue la primera eliminatoria europea de la Real. ¿Os suena? Inter de Milán, no. Vani Kostrava, bien, ¿no? Muy bien. Le damos el jamón. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. El jamón luego te lo dan a la salida. Esa eliminatoria, la primera eliminatoria, luego le preguntaremos a Santi porque Santi jugó el partido de vuelta allí en Checoslovaquia. No jugaste el primer partido, pero sí la primera eliminatoria, el partido de vuelta, ¿no? Y pronto se van a cumplir 50 años porque creo que el primer partido en Atocha, tengo el dato aquí, creo que es 18 de septiembre de 74. O sea, que pronto son 50 años. No sé si en la Real tenéis fichado las bodas de... Claro, claro, las bodas de oro europeas, ¿no? Y repasando, me corrige si no, Andoni, si digo mal algún dato, en estos últimos 50 años creo que la Real ha jugado 19 años competición europea, creo que esta es la 20. Entonces, en 50 años jugar 20 veces en Europa no está nada mal. Sobre todo teniendo en cuenta que antes era menos habitual, en los últimos 12 creo que son 8 y de 5, 5. O sea, que es para darnos cuenta del momento, ¿no? Que no es muy usual. O sea, hay que disfrutar de esto, ¿no? Hemos disfrutado, gracias a vosotros, de estas aventuras europeas tan épicas. La épica europea pues nos enciende a todos mucho, ¿no? Ir a... Sobre todo a remontar, ¿no? Porque muchas veces pasaba que jugabas fuera y luego tocaba remontar. Santi, voy a empezar. Tú tienes algunas eliminatorias míticas contra el Liverpool, contra el Inter. Te preguntaremos después sobre esas. Pero me gustaría, para hacer una primera ronda con cada uno de vosotros y luego empezar a mezclarnos, recordar esa primera eliminatoria, ¿no? Que tú vas a jugar, creo que la Real pierde el primer partido en Atocha 0-1 y vais, año 74, a un país que ya ni existe, que es Checoslovaquia, ¿no? Sí. ¿Qué era en esa época viajar a Europa? Pues, en esa época viajaba a Europa y sobre todo a Checoslovaquia, muy lejos. Y entonces, no me acuerdo muy bien, pero sí me acuerdo que llegamos a Praga y de ahí teníamos que coger un avión como si fuera de Madrid a Fontarrabilla, ¿no? Un avión, esos pequeñitos y tal, y estuvimos a punto de estrellarnos. Sí, sí, me acuerdo que bajábamos, 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 hacía un tiempo horroroso, lluvia, niebla y tal, y me acuerdo que bajaba, bajaba, bajaba y ya cuando bajaba estaba la pista. Entonces, tuvo otra vez que rectificar y coger otra vez aire y subir arriba. Acá se acabáis como el Torino. Sí, sí, esa nota está ahí. Además, había uno del equipo que se llamaba Corcuera que se lo pasaba fatal en los aviones y fue una cosa terrible para él, eso, una experiencia malísima. ¿Y qué os encontráis allí? ¿Llegáis a Checoslovaquia? ¿Qué sabéis de aquel equipo? No, ni idea, ni idea. Era una ciudad minera, fuimos a un hotel allí en el campo y tal, y ahí es cuando yo me acuerdo que descubrí el edredón. Ah, mira. Sí, estábamos en el hotel, entiéramos las habitaciones y tal, en unas camas amplias y tal, y era la cama con una sábana así, y ya metida y tal, y luego la parte de arriba era un edredón. Entonces, no había sábanas, no había nada. No había la manta ni la sábana, era un edredón. Ahí descubrí, mira, luego descubrí que era el edredón y tal. Oye, yo leí que era una ciudad minera y que estabais en una residencia de enfermos de silicosis. Sí, silicosis, totalmente. O sea, estabais allí con los enfermos alojados. No, yo no vi ni un enfermo, pero... Y me acuerdo que el día anterior entrenamos en un campo totalmente de gravilla, o sea, sí, sí, era un campo así. En la pista de atletismo, era una tribuna, no era muy grande el campo y tal, pero sí, sí, sí. ¿Y en aquella época se sabía algo del equipo rival? No, ni idea. Que eran once, ¿no? Que iban a salir once. Once chocoslovacos. Sí, sí. Y nada más. No había... No creo que nos tocó ese equipo. No creo que nadie fue a Chocoslovakia a verle jugar. No había vídeos. No, no. No había vídeos. Desde luego yo no vi ningún vídeo, ¿eh? Que haya vídeos... Oye, y tal... No, ya, qué va, qué va. ¿Y hace falta que hablemos del resultado o no? No. No. 4-0. 4-0. 4-0, sí, 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 sí. De todas maneras, Santi, bueno, primera eliminatoria, se pierden los dos partidos, pero bueno, se empieza con la experiencia europea, ¿no? Y creo que es bonito, lo que hablábamos de, joder, que la Real pasa momentos peores y mejores, está en Europa por primera vez, es un momento bueno, pierdes, parece que le queda grande, pero lo bonito es que en ese equipo se está haciendo ya el equipo que va a ser campeón de Liga. Creo que ya estabais muy jóvenes, creo que estaba Arconada, Zamora... No, todavía no estaba Arconada, pero del equipo campeón estaba, en ese equipo estaba Cortavarría, Iñecio Cortavarría, estaba Diego y estaba yo, y Gastelu, que también estuvo campeón. Y luego ya poco a poco, la temporada esa fue subiendo, luego subió Arconada, luego subió Zamora, y luego Satruste vino de la mili también y se incorporó, ahí fue el comienzo. Los primeros jugadores casi de jóvenes que nos incorporamos y que luego fue campeón, nuevos, esa temporada éramos Diego y yo. ¿Y por qué? ¿Había una diferencia muy grande? O sea, ¿se os quedaba grande? ¿Europa o cómo? En fin, ¿qué pasó ahí? Hombre, no sé, yo creo que es una novatada en experiencia, ¿no? Yo creo que era un equipo en ese momento que conseguimos clasificarnos para Europa y tal, yo creo que fue una clásica novatada, ¿no? O sea, además nos toca más ahí en Checoslovaquia, o sea, imagínate. Lo mejor del viaje fue conocer Praga, eso, que una maravilla. Ah, por cierto, creo que le llevasteis una chapela a Emil Zatopek, el gran atleta. Ah, mira, otra novatada, sí, mira, a Zatopek, le llevamos una chapela y estuvimos con él, con el atleta ese que... O sea, que tenía mucha relación, que venía siempre al Corso del Goibar. Sí, con el Corso del Goibar, del Corso de la Sarte, entonces fuimos ahí y estuvimos con él. O sea, un poco de turismo y de... Turismo, viajamos, salimos de Zanosti, Doñate. Claro, es una aventura, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego ese equipo que, con los años, esos jugadores que vais a hacer el equipo campeón de Liga, que luego jugará Copas de Europa, que llegará a la semifinal de Hamburgo, que casi llega a la final. O sea, todo eso se está cociendo aquí, ¿no? Claro, sí, sí. Hay que recordar, ¿no? Sí, se cueza, se cueza. Y luego, mira, luego volvemos, si te parece, a otras eliminatorias míticas que jugaste, como la de Liverpool o la del Inter, que son muy jugosas, ¿no? Sí. Pero bueno, luego volvemos... Así, vale. Sí, luego volvemos a... Hay anécdotas, hay anécdotas. Sí, para dar un poco de pie a todos, Ricardo, tú venías del Sporting de Portugal, ¿no? Y yo creo que ya habías jugado, no sé, alguna recopa, competiciones europeas, ¿no? O sea, que ya venías con una cierta experiencia. ¿Y qué equipo te...? Estamos hablando ya de finales de los 90, ¿no? ¿Qué equipo te encuentras? Es decir, eres un equipo ya con nivel europeo, aspiraciones europeas... Sí. Buenas tardes a todos. Primero, agradecer a la Real. Es un gran honor volver aquí, porque es un equipo que me ha quedado siempre en mi corazón. Es un equipo que no me ha dejado partir, aunque ha tenido una sensación difícil y que se ha quedado conmigo. Y eso para mí ha sido un resto que uno como profesional no puede jamás olvidar. La Real es más que un club para mí. Entonces, pues, fui un afortunado con ese cariño que ha tenido en su tiempo de parte del presidente Luis Uranga y toda su equipo. Pandoni es de mi tiempo también y otros más. Rabi y los compañeros también todos me han acogido muy bien. Entonces, para mí ha sido un marco en mi carrera y en mi vida profesional. Y para mí es un gran honor estar aquí y poder estar otra vez con la familia de la Real. Sí, es verdad que teníamos experiencia. Yo tenía ya alguna experiencia en Sporting, siempre estábamos ahí en las competiciones europeas. Pero ha encontrado un equipo de... La mayor parte de los jugadores que teníamos extranjeros, todos eran jugadores de selección. Entonces, ya había alguna experiencia en nuestro equipo. Jugadores con marca, jugadores con experiencia, con personalidad, que aportaban. Entonces, había una mezcla con jóvenes de la cantera, de la Real, como siempre ha sido una apuesta en la Real, y muy bien. Y ha sido de las primeras, así como Sporting, a trabajar bien la cantera. Y una mezcla de jugadores extranjeros, pues, que tenían ya alguna experiencia. Y la verdad es que hemos disfrutado mucho. Hemos disfrutado mucho. Teníamos un vestuario heterogéneo, multicultural, pero con una gran relación y con un gran respeto. Y para mí ha sido... ¿Quién estaba? Darko, Kovacevic... Darko. De Pedro, Iñigo, Aranzabal, Javi, López-Gecarte, Alberto, el portero, nuestro capitán... Loren. Loren. Miguel, que ha sido presidente de la Real. Fuentes. Lateral de Fuentes. Pero tenemos un 70, 60, 70... Un equipazo. Un equipazo. De hecho... De alma, de corazón, un equipazo. De hecho, Ricardo, tú tienes un dato curioso en la historia de la Real, que habría que ver qué otros jugadores lo tienen. Tú, todos los partidos europeos que has jugado con la Real, los has ganado. Tú jugaste cinco partidos europeos ese año. Ese año vamos a recordar un poco. Ahora le preguntamos a Javi también, que estuvo en ese mismo año. La Real juega dos primeras eliminatorias, creo, contra Spartak de Paraga y Dinamo de Moscú. Y ganan los dos partidos, además, con mucho... Vamos, con un equipo... Sí. ¿Resultados qué vas a decir o...? Creo que me lo sé, pero mejor que los digas tú. Resultados. Esparta de Paraga 2-4 y en casa 1-0. Dinamo de Moscú íbamos ganando 0-3 y en los últimos minutos nos meten 2-3. Venimos aquí y ganamos 3-0. Y luego nos toca el Atlético Madrid y el Atlético Madrid ganamos en casa 2-1. Y ahí, perdón, hasta ahí son los cinco partidos que juega Ricardo y gana los cinco. Eso va a ser la diferencia. Ya no quiso jugar más. Ya no quiso jugar más. Ricardo tiene la inteligencia de ser sancionado por tarjetas ese partido. Y entonces, la vuelta, que ahora vamos a hablar de ese partido también contigo, Javi. La Real gana el Atlético Madrid 2-1 en Anoeta. Sí. Y Ricardo no puede jugar porque tiene tarjetas amarillas. El Atlético Madrid se pone 2-0. Javi marca el 2-1. El que fuerza la prórroga y en la prórroga gana el Atlético Madrid. Fue un día muy trágico. Fue el día del asesinato de Hector Zabaleta. Ahora te voy a preguntar también un poco por eso, Javi. Pero antes, Ricardo, quería preguntarte. Tú que venías de fuera y que empezáis esa competición europea tan fuerte. O sea, quiere decir que la Real como equipo deportivamente era un equipo potente. ¿Qué aspiraciones teníais? ¿Hasta dónde creíais que podía llegar un equipo así que iba arrasando? Iba a Praga, Moscú y goleaba. Sí, la verdad es que no teníamos la presión de ganar los partidos. Por no haber la experiencia en la Real de estarmos ahí todos los años. Había alguna, pero no mucha. Entonces, pues, disfrutamos. Disfrutamos y jugábamos al fútbol como jugábamos siempre. Con confianza, con unión. Teníamos calidad y con ambición. Estarmos en la Real es siempre para ganar, como ellos nos han enseñado a vivir. Entonces, ha sido un poco así. Teníamos esta calidad, pero teníamos también una buena mentalidad. Gente que, como yo diría siempre, ha venido al País Vasco también porque me encantó la casta esta vasca de lucha, de ganar, de sacrificio, que la gente siempre lo enseñó. Entonces, yo me vivía mucho aquí. Y nosotros dentro del campo, que podíamos ser mejores, pero correr y luchar más que nosotros no lo había. Entonces, hemos hecho muy bien y muy orgullosos de ese trayecto que hemos tenido. Y entonces, esa eliminatoria del Atlético de Madrid, tú has visto una tarjeta amarilla, ¿no? Me parece que no... Sí, no has podido jugar ahí, pero tenía un equipazo atlético. Sí, la verdad, Ricardo, creo que el árbitro era portugués. Vaya. Ahí lo dejo. Tenía cuentas contigo, tenía cuentas pendientes contigo el árbitro. Seguro. Y, Javi, ese partido, bueno, no sé qué recuerdo tienes porque ahí se mezclan. Tú marcas un gol, pero luego la rarca eliminada y, sobre todo, no sabemos muy bien qué sabías los jugadores. Bueno, había pasado, pues la afición va allí. Se sabe que ha habido un herido, que ha habido algo, que es el caso de Hitor Zabaleta, que luego acaba muriendo, ¿no? Que es un trauma que queda en el club hasta nuestros días, ¿no? Y que marca mucho la historia del club, ¿no? Eso, ¿qué os ligaba o qué sabíais en ese momento del partido? Bueno, antes de nada, gracias por la invitación. Ahora comentabais que hacíais, que estábamos aquí para celebrar, ¿no? A mí cuando me llaman Doni, la opción de venir, digo, ¿hay que celebrar? ¿Qué? ¿Hay que celebrar algo? Allí voy, ¿sabes? Allí estamos. Encantado de venir primero a todo lo que sea la Real Sociedad. Para mí es siempre buenos recuerdos y venir a San Sebastián con gente conocida, amigos, siempre es un placer. Bueno, pues yo no tengo, hablando un poco del motivo de todo esto, cuando me decías que era para un poco el tema de Europa y tal, yo con la Real no tengo tantas experiencias en Europa. O sea, a mí cuando me preguntaban aquí o en otros sitios algo de por Europa, yo siempre salía por el mismo sitio. A ver, yo, ¿vas a ir a Europa? ¿Vais a ir a Europa? Yo decía, yo, no sé, yo de turismo, pues porque he estudiado turismo, había hecho la carrera y tal. Siempre salía por ahí porque el tema de jugar en Europa era algo, en ese momento, para mí inalcanzable. O sea, yo venía de jugar dos años en Valladolid, en primera, bueno, segunda división ante y tal, pero dos años en Valladolid y venía la Real. Ya era un paso de tener opciones porque, lo que ha dicho Ricardo, aquí había campeones de liga anteriormente, que es un club ya que tiene opciones de poder pelear en algún momento por eso. Entonces, bueno, tuvimos esa oportunidad. Pero yo estuve tres años, yo vine en el 95-96 y hasta el 98-99 no se juega en Europa. Entonces, ahí hubo tres años que, curiosamente, los primeros tres años, el primer año conseguimos 63 puntos, somos séptimos, el segundo año 63 puntos, somos octavos y el tercer año 63 puntos y somos terceros. Y nos metemos terceros con los mismos puntos que los otros años anteriores, jugándonos en el último partido en Mallorca la opción de ser segundos. Contra el Atleti, que fue segundo ese año, parece. Contra el Mallorca, que ganamos, gol de Darko Kovacevic, y el Atleti se la jugaba en casa, creo que era con el Zaragoza, si no me equivoco. Entonces, claro, ellos ganaron y al final nos quedamos terceros. Pero bueno, ese partido o esa temporada nos dio la opción de poder jugar en Europa, claro. Para nosotros eso, como decía Ricardo, fue algo, teníamos, en mi opinión, un equilibrio muy bueno en el equipo. Equilibrio en todos los sentidos, es decir, de jugadores de la casa, de la cantera, jugadores que no éramos de la casa, pero bueno, éramos de cerca, ¿no? Y luego jugadores extranjeros que venían y realmente marcaban la diferencia. O sea, para mí, todos los extranjeros que teníamos, no me gusta decir extranjeros porque va desde que son marcianos, ¿no? Pero compañeros de otros sitios marcaban la diferencia. Tampéremos un poquito para vosotros. Sí, hacía algo así. Aprendían, aprendían. Y entonces, esa era un poco la situación. El Partido Atlético de Madrid en concreto que dices, nosotros antes del partido sí que sabíamos algo. No teníamos, no nos habían contado mucho, pero sabíamos que algo raro había pasado. Porque había comentarios, tampoco sabía el alcance de lo que había ocurrido. Pero bueno, desgraciadamente, pues bueno, nos enteramos después del partido. Y varios compañeros fuimos cuatro o cinco en representación de todos. Fuimos al hospital y estuvimos con la familia, con allí. Yo fui uno de ellos, vamos. Pero incluso, sin saber muy bien lo que estaba pasando en ese momento, en aquella época, en aquellos ambientes, joder, supongo que es un partido con mucha hostilidad de las gradas. O sea, esos campos eran difíciles. Ya, pero nada diferente a otras visitas al Calderón en ese momento. En esos momentos salías a Madrid, iba a cualquier sitio y recibías bastante... ¿En eso ha cambiado la cosa? Yo creo que sí, pero bueno, igual Xavi, que es más reciente, no sé. Yo creo que ha cambiado... O sea, los chaparrones de casi odio, ¿no? Yo creo que ahora mismo la sociedad está mejorando. O sea, mi visión es esta, te la voy a decir. Estamos en confianza, no creo que lo mejora por ahí. Entonces, bueno, yo voy a decir que yo creo que la sociedad está empeorando y el fútbol está mejorando. O sea, el comportamiento que veo yo dentro de los campos de fútbol, por lo que sea, porque hay que tener cuidado con esto, con lo que se dice esto, con lo que hay otro. Creo que vamos a mejor, el comportamiento dentro de los campos de juego son más protegidos y la sociedad me parece que vamos a peor. Es mi opinión. Oye, Javi, jugaste pocos partidos, pero metiste un golito, cuéntalo, ¿no? Sí, es el gol que metió en Europa. O sea, no se me va a olvidar nunca. Es un gol importante, además. Sí, fue importante porque íbamos perdiendo 2-0 y supuso la opción de jugar la prórroga. O sea, fue el 2-1. Entonces, en la prórroga luego nos metieron dos goles más. Aquel partido nos metió nada más empezar Djugovic dos goles, dos goles, uno de penalti y una de chilena. Enseguida que se puso en contra. Y luego en la prórroga nos metieron dos goles más. Y José Mari y no recuerdo otro. Bueno, te cuento el gol. Fue una jugada de Darko. Bueno, se combina, creo que fue de Paula toca a Kovácevic. Kovácevic, que está un poco retrasado, aguanta el balón. Y yo, que otra cosa no hacía, pero correr corría, pues corrí a la espalda, rompí a la espalda, me di un pase. Y delante de Molina, pues metí con la izquierda. Y te queda un poco de pena, joder, la Real empieza ganando eliminatorias, joder, dando muy buena imagen. Con el Atlético de Madrid está ahí jugándose una prórroga. ¿Tienes la pena de que esa Real podía haber hecho algo grande en Europa? ¿Esa temporada? Sí. Es que esa temporada el Atlético de Madrid, si no me equivoco, nos eliminó de Copa también. O sea, ese nos hizo... Sí, un equipo antipático siempre. Y aquel año era Rigosaki, el entrenador, un equipo duro, sí. Y hizo buena temporada. Entonces, bueno, no sé, aquello creo que caímos en octavos, ¿no? Octavos. Octavos. Bueno, tuve esa experiencia, la verdad es que no la disfrutamos como merecía, por el hecho que has comentado antes, por la desgracia de Ayrton Perón. Yo pienso sinceramente, si no cogemos del Atlético, vamos una o dos más delante. Sí. Porque en Europa estamos haciendo muy bien. Claro. Contra todos los equipos rusos, Estetín en Moscú, era muy buen equipo. Y Sparta de Praga también, eran todos campeones de la Liga. Y nosotros fuimos ahí y nos demos un repaso. Y al Atlético de Madrid, Ricardo... Tenía estos todos muy buenos. Al Atlético de Madrid, si no me equivoco, lo elimina el Parma, que luego es el campeón. Sí. O sea que... Estuvisteis ahí. Yo voy dando ahí datos y cada una de ellas es un poco... Yo suelto lo mío, al libro y fuera. Yo voy diciendo mis datos y... Javi, este, anda bien de... De memoria, sí. Han mirado la Wikipedia esta mañana. Joder, macho. ¿Sabes qué pasa, Santi? De memoria, sí. ¿Sabes qué pasa? Para algunas cosas. Como un buen poquito. ¿Tú piensas cómo ha venido aquí? Es entrenador. Tú sabes... Es entrenador. Tú sabes lo que nos pasaba a Ricardo. Voy a contar la anécdota de Ricardo. Ricardo, cuando viene a la Real Sociedad, viene un año sancionado. Por buen comportamiento. Sí. No es verdad. Ha venido sancionado. Entonces, ahí le tenemos que aguantar. O sea, le tenemos que aguantar todos los entrenamientos durante un año. Lo que era, sin poder jugar. Sin desahogarse el domingo. Exacto. Imagínate. Imagínate. Tú sabes lo que era cada partidillo de entrenamiento. Que terminaba el partidillo, íbamos al vestuario, jugábamos en contra él y yo muchas veces. Lo que tocaba. Y pasaba yo uno al lado de él y le decía... Foda esta. Y como le tocaron un poco... ¡No me toques! Era constante. O sea, era unos roces constantes. No había manera de calmarlo. Era insoportable. Luego, menos mal, que nos ayudó en el resto de... Ricardo, a mí un excompañero tuyo... Ya ha puesto la competitividad que necesitabas. ¿Has visto? Para clasificar los terceros. Ricardo, a mí un excompañero tuyo me ha contado que los jugadores de la Real aprendieron muchos insultos en portugués. Normal. Seguros todos. Bueno, pues ahora tenemos aquí al chavalín de la mesa, a Xavi Prieto. Xavi, tú tienes una trayectoria curiosa europea porque tú, siendo muy joven, estás en la Real, bueno, que después del subcampeonato va a jugar la Champions. Creo que esa primera vez, alguna vez fuiste convocado, pero creo que no llegaste a jugar, ¿verdad? Me parece. Fui convocado a Turín y a Lyon también. Sí, y lo curioso es que diez años después, pero habiendo pasado por segunda, es decir, tú estás en un equipo que está en Champions, baja segunda, tú sigues ahí y estás ahí de estandarte de ese equipo, que sale adelante, que vuelve a primera y volvéis a jugar en Champions diez años después. Esa trayectoria es muy bonita y creo que le da el valor de lo que le decía, que hay que acordarse que hay que pasar a veces desiertos para llegar a esos sitios. ¿Qué supone para ti jugar en la Champions en 2013 habiendo sido un chavalín que estaba ya en la Champions y que pasó por todo eso? Para nosotros fue la bomba, algo inesperado, porque veníamos de segunda, de un proceso concursal, muchísima gente de la casa y yo creo que fue una sorpresa para todos el clasificarnos para la Champions. Y tengo un muy buen recuerdo de aquella temporada, del momento en el que lo conseguimos, que fue en La Coruña, encima el día siguiente nos íbamos a Ibiza a una despedida, o sea, fue cuadro todo perfecto. ¿Te acuerdas de la despedida más de parte? ¿Y cómo fue esa temporada europea? Porque de repente os metéis en Champions y no sé si tenéis sensación, o sea, físicamente no lo sé, juego, pero mentalmente, ¿da complejo o dices esto es muy grande o cómo lo planteáis? Bueno, lo planteamos como tiene que ser, ¿no? Pues disfrutar y competir, pero la sensación que tuvimos es que nos pasaron por encima, que no estábamos preparados para ese nivel. No me acuerdo ahora el dato, no lo miras, ese fue el año, creo que sacáis un punto en toda la fase del grupo. Sacamos un punto, empatamos contra el Manchester en casa, porque ellos no se juegan nada, pero sí, fue Shakhtar, Bayer Leverkusen, que allí sí que tuvimos opciones, y Manchester, sí. Y luego tú jugaste Europa League, creo que un par, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, no sé si ahí se va notando un poco la madurez del equipo, ¿tú notas diferencia? O sea, ¿es verdad esto de que cuando un equipo se acostumbra y esa experiencia luego cuenta o no? Sí, yo creo que sí, la experiencia para todo es fundamental y a pesar de que no se eliminó el Salzburg, yo creo, en octavo sí que tuvimos opciones. Yo sí que me quedé con ese sabor amargo, ¿no? De no haber podido disfrutar de una clasificación, de una eliminatoria, ¿no? De haber pasado una eliminatoria y haber podido disfrutarla con nuestra gente y yo creo que es lo que le falta un poco al equipo hoy en día también, ¿no? Que es verdad que llevamos cinco años clasificándonos para Europa, pero nos falta ese puntito, ese salto y a ver si es posible. Mira, eso os lo quería preguntar más adelante, pero ya que lo mencionas, yo sin tener ni idea, viéndolo de fuera, digo, ¿qué le falta a un equipo? ¿Es casualidad o qué pasa? Hace fases de grupos muy buenas y luego llega una eliminatoria o por mala suerte en el sorteo que te toca un coco, por lo que sea, pero pum, queda esa sensación de joder, ¿qué falta? Es una cuestión, bueno, pues que el nivel en Europa es muy difícil o es una cuestión también de mentalidad, de ambición, de complejos, no sé, ¿qué crees que falta para dar ese paso? A día de hoy yo creo que es un poco más tener un poquito de suerte, ¿no? Con el sorteo. Nos están tocando equipos que llegan muy lojos, ¿no? El PSG, la Roma, el United, o sea, equipos que a priori no quieres que te toquen y te están tocando. Porque el equipo a nivel de mentalidad, de competitividad, yo creo que poco más se le puede exigir, ¿no? Están haciendo de maravilla y nos estamos mal acostumbrando, ¿no? Porque antaño era un éxito, era casi como ganar un título el clasificarte para Europa y a día de hoy, pues seguramente el año que no nos clasificamos va a quedar un sabor de decepción, de fracaso, que por un lado es muy positivo porque el equipo está capacitado para ello, pero el año que no pueda ser posible, pues habrá que ver cómo lo afrontamos y cómo nos lo tomamos. O sea, que la respuesta es mala suerte, ¿no? No avanzamos por mala suerte. En los hortellos, Andoni, ¿se puede hacer algo? Porque el hortellos salga mejor. Hola, frío y caliente. No sé si se puede hacer algo para que… Cambiar la mano. Sí, pues bueno. Hay que cambiar quién va a meter la mano ahí. A ver si hablamos un poquito con alguien y nos toca… Xavi, por volver un poco a la época, bueno, para ti, un poco lejana la de Santi, los 80 y tal, pero tú eres alguien que ha crecido, ha nacido aquí, que de niño ha sido aficionado. ¿Tú tienes recuerdos? No sé si ibas al campo a ver partidos europeos, no sé. ¿Tienes algún recuerdo de cuando tú eras niño y señor de la Real de equipos…? Europeos, no. De las eliminatorias que han contado Xavi y Ricardo, sí, pero de las del 80 y pico y tal, no. ¿Tienes algún recuerdo especial como seguidor, espectador de esas eliminatorias que fueran partidos especiales? ¿Tienes algún recuerdo en concreto o no? Yo me acuerdo de ti. Tú cogías nuestros balones en partido. Ah, sí. Detrás de la portería, eh, bueno. Se había recogido pelotas. Siempre venía a tener camisetas, eh, no, camiseta, camiseta. No me daba ninguna. Sí, pero no, no, no tengo recuerdos así europeos de cuando era aficionado en Atocha, por lo menos. No, no, luego en Anueta, Anueta sí. Y sí, partidos siempre, partidos especiales. El jugar en Europa siempre es algo, es algo especial. Contra equipos que no te enfrentas habitualmente, que desconoces también, no tanto como la época de Checoslovaquia de Santi, pero no les ves semana tras semana, ¿no? Como cuando te enfrentas contra un Atlético de Madrid o un Villarreal. Claro. Ricardo, ganamos un gran jugador, pero perdimos un excelente recogepelotas, ¿no? Sí, sí, sí. Grandísimo, Ricardo. Gran capitán, gran capitán. Un orgullo tener este chico. No, lo preguntaba, porque Santi, las cosas que hicisteis vosotros sirvió también para que mucha gente, joder, pues se entusiasmara y siguiera la Real y de ese trabajo surgen los equipos que son de cantera, ¿no? Y ahí hay algunos partidos clave. Creo que es momento de hablar, pues, de la eliminatoria de Liverpool y del Inter de Milán, que son míticas, ¿no? La de Liverpool también, creo que si le pilla al equipo igual un poco verde todavía. Sí, la de Liverpool, bueno, aquello nos pilló. Yo sé que fue mala suerte, vamos, porque nos pilló muy verdes y luego el Liverpool era un equipo, bueno, una pasada, joder. O sea, la delantera era Keegan, Toshak, Huey. Eran tres delanteros que decías, madre mía, o sea, alguien marcaba un tal Kennedy, que yo decía, este tío no ha salido, corría más que yo, joder. Una pasada. Los Kennedy les conviene correr, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, no, eran muy buenos. Y luego fueron campeones además ellos. Y hay que recordar que vino Toshak a marcarle un gol a Arconada en su debut, en su debut, me parece, ¿no? En su debut. Fue el primer partido de Arconada. El primer partido de Arconada en la Tocha y sí, sí, perdimos uno, tres. Uno, tres. Y me acuerdo que el defunto Gastelu, el padre de Aranzabal, le dijo al entrenador, porque era a Donny Lizondo, le dijo, bueno, tú le sigues a todas partes a Kevin Keegan. Y, hostia, Keegan, no sé, es que ni le vimos. Luego fue para el Balón de Oro, luego fichó por el Hamburgo y todo eso, pero era un equipazo terrible. Y luego aquí nos perdimos, uno, tres, creo que sí, y ahí nos metieron seis. Vaya, mala suerte. En Anfield Roa. Y, claro, yo me acuerdo, yo tenía, ¿qué tenía? 22 años o un chavalito y tal, y salir ahí, como cantaban aquello, me pareció, esto qué es, ¿no? Y, claro, le dimos tanta pena a los aficionados de Liverpool, que cuando ya nos mató un cinco, todo, Anfield Roa, cantaba, con los brazos levantados, decía, San Sebastián, San Sebastián. A los pobres estos. Les disteis pena. Mucha pena, sí. Sí, pero luego metieron el sexto. Pero son partidos que dices que, verdaderamente, te pasan por encima. Pero para un jugador, llegar a Anfield es algo especial, ya estás jugando en sitios históricos, ¿no? Hombre, ahora allí, eso es que sí, sí, yo he dicho, yo he jugado en Anfield Roa contra Liverpool, eso marca, ¿eh? Sí, ya el resultado, pues, bueno, vea. A mí nos tocó a Liverpool y dices, ¿qué es que ustedes jugaban contra estos? Bueno, pues intentamos jugar, intentamos jugar. Y ya, una cosa ya más, en la que la raya es más competitiva, es la eliminatoria contra el Inter de Milán, que tampoco empieza muy bien. No, 3-0. 3-0 en Milán. Sí, un baño. Bueno, a ver, no un baño, no. Es mala suerte. Es mala suerte. No, hicimos un primer tiempo fantástico y luego, joder, no sé qué nos pasó, nos metieron tres. Pero, y además jugando en San Siro también allí, ¿eh? Otro equipazo, ¿eh? Con Altobelli y compañía, joder, era un equipazo. Pero viene Atocha y casi les eliminamos, ¿eh? Pero jugando a fútbol, jugando a fútbol, ¿eh? Ese partido... Estaban asustados. Ese partido creo que suele decir, no sé si Satrus, que para él es la esencia de lo que era Atocha. Sí, Atocha, aquel equipo, que conseguimos, tal, o sea, que el partido fue... Yo creo que está en la memoria y la retina de todos los que, verdaderamente, estuvieron en Atocha en ese partido. Claro, porque empieza el partido con un 3-0 en contra de Italia. Sí. Y la Real sale en oleadas. Sí, sí, 2-0. Y mete pronto el 1-0. 2-0, 2-0. ¿Al descanso ya iban 2-0 ya? Sí, sí. O sea, que hay esperanza de remontar aquello. Sí, hay esperanza de remontar. Y si no hicieron un penalti a Roberto al final del partido, que si llegué a pitar que hubiera sido penalti, estaba... Y hay algún... Creo que hay postes y largueros y... Sí, sí, no era una pasada. Sí, sí, no era un ritmo de partido, de pelea, de lucha, más contra italianos, que esos no se arrugan, ¿eh? Que, a ver, yo era pequeño y yo no vi ese partido, pero he visto vídeos y había leña fina, ¿eh? Mucha leña. Sí, sí, sí. Hoy en día acabáis expulsados... Acaban ellos. Bueno, bueno. Y alguno de la Real me parece que también, ¿eh? Sí, había leña ahí. Sí, no hubo... Fue una batalla, sí, importante, sí, sí. Ellos, yo creo que se sintieron también superados, ¿eh? Por el ambiente, por el juego nuestro, por todo, sí, sí. Y respecto a lo que ha dicho Javi de que el fútbol ha mejorado, hace un tiempo mirando crónicas de aquel partido, en periódicos italianos, había una noticia que decía, caza a los tifos y en San Sebastián, que había habido bronca en la calle, por lo visto, también. Yo no tenía recuerdo de eso, pero se ve que eran épocas un poco complicadas, ¿no? De, en fin, de esa pasión que a veces se desbordaba... Sí, luego tengo una anécdota ya un poco ya fuera del partido. Yo me intercambié la camiseta del Inter con un jugador. Yo tengo la camiseta del Inter, el 3, no me acuerdo cómo se llamaba, y se llevó la mía y tal. Y hace poco, uno que, ¿cómo es esa? Camisetas... ¿Un coleccionista? Un coleccionista de camisetas, ha conseguido esa camiseta mía con taliente mirar en Italia. Ah, qué curioso. Sí, sí, sí. Yo tengo la de italiano, no sé cómo se llamaba, y yo creo que sí se acuerda cómo me llamaba. Y ahí, porque ese equipo, bueno, por hacer justicia, ha dicho lo que hubo broncas aquí en Donosti, pero lo que cuenta la gente de Donosti que fue a Milán, no sé si contaban que de la grada arriba les tiraban bolsas con piso, que orinaban encima de los afinos de la Real, ¿no? Que igual iba la gente de aquí un poco con poca experiencia europea y se encuentra ahí con un infierno de este tipo, ¿no? O sea, que igual, Javi, es verdad que hemos mejorado. Creo que ahora lo de mear... Yo digo dentro del estadio, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, va. O sea, porque lo que comentas fuera y tal, pues al final eso a veces se escapa del control que pueden tener los equipos de fútbol, pero me refiero que dentro de los estadios cada vez la tendencia y un poco va hacia un mejor comportamiento... Y más control, más acciones, los cánticos que había antes... Y que fuera, pues veo yo otro tipo de situaciones que no van en esa dirección. Claro, tú has estado en muchos países, Ricardo, entrenando también, ¿qué idea ves? ¿Qué idea tienes? No sé, yo concordo un poco con estas nuevas reglas, han frenado un poquito el entusiasmo de los aficionados, que era un poquito más hooligans. Entonces, para los jugadores y para los entrenadores también, con este tema de no sé cuántos delegados y VAR y no sé qué, esto ahora cambió, está toda la gente un poquito más con atención. Y yo pienso que se ve cada vez menos cosas muy, muy graves, va a pasar siempre, porque es un juego y es muy emocional, entonces siempre va a pasar algo, pero sí, lo veo más respeto, más respeto entre todos. En algunos países, estoy diciendo esto en España, Italia y Portugal, si vas ahí un poquito más para afuera, como estoy andando yo, en el pasado estuve en Chipre, en Apuel, y hace dos años estuve en Irán, difícil, son contextos difíciles. Entonces, ahí fuera todavía las reglas no son muy claras, entonces hay que tener un poquito de cuidado. Ahora, en estas ligas más principales, ahí concordo con Javi que sí, que está todo más controlado. De todas formas, yo como jugador, yo creo que también mis compañeros, los jugadores no nos enteramos mucho de lo que ocurre en la grada. Yo, por ejemplo, te metes en el partido y vas ahí, pum, 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 y seguro que te insultan y tal, y entonces, normalmente yo, normalmente soy persona que yo, yo desconectaba, es la única forma de que puedas. Bueno, incluso hay gente que igual hasta le excita, ¿no? Hablan de jugadores que cuanto más le gritan, no más le insultan, más se crece. Sí, sí, no, o sea, el ambiente es, hombre, lo que es el insulto, el insulto, tal, o sea que tal, bueno, hoy es el ambiente, el ruido, ¿no? El ruido te motiva y tal, pero cuando estás tan metido en el partido de fútbol, en el partido tal, es muy difícil que, verdaderamente, hoy te des cuenta de lo que te están insultando. Mira, tu compañero Vicio Gorriz contaba que, yo le preguntaba, ¿no? Ojo, cuando ibais a ciertos campos en aquella época, pues que había mucha, pues eso, mucho insulto y mucha cosa, ¿no? Pues iban a Madrid y él decía, yo a veces él estaba en el banquillo y nos decían tales barbaridades que Vicio decía, a mí me ponía. Yo salía con más ganas, ¿no? Hay otros que igual se arrugan, pero claro. No, no, si te arrugas no juegas en primera. Claro, bueno, eso es otro camino que a veces pasa. Xavi, tú, claro, él decía, Xavi, que tú igual has vivido otra experiencia distinta, ¿tú qué impresión tienes de esto? O sea, el fútbol que tú has vivido crees que ha cambiado mucho respecto a hace 15, 20 años, has jugado en muchos países también, partidos con la Real y, bueno, pues no sé. No, yo creo que la evolución ha ido, como ha dicho Xavi, a mejor. Yo he vivido un poco las dos épocas, ¿no? Donde nos decían de todo en el Calderón, por ejemplo, a últimamente que ya, o sea, cántico que hay con insultos y tal, pues incluso el resto del público le silba. Siempre en Megafonía se comenta que no se repita, que hay sanciones. En ese sentido creo que está más controlado y ha ido a mejor. Gracias a Dios. Y por traer un poco, ahora dentro de un ratito abrimos si queréis hacer preguntas, comentarios, pero os quería preguntar a los cuatro, para traer un poco esto a la actualidad, bueno, como veis a la Real de ahora, que es una Real que lleva cinco años con el mismo entrenador, que no es muy habitual en vuestro oficio que se mantenga el entrenador tantos años, que hay algunos entrenadores también, así que apreciarán lo que supone eso. ¿Cuáles creéis que son las claves del éxito de esta Real y qué futuro le veis? Bueno, a ver, yo creo que no hay otro secreto que el trabajo bien hecho. O sea, primero que la Real como club, como afición, tiene un ambiente creo que sano para poder hacer con buen trabajo, conseguir buenos resultados, que no siempre es posible en todos los sitios. Por ejemplo, ¿quieres decir que no hay una presión excesiva? No, presión hay en todos los lados, pero digo sano que en cuanto que al jugador se le quiere, se le trata, pues normal. Ya no quiero decir ni muy bien, que creo que se le trata bien, pero que en otros sitios no se parte de esa base. O sea, creo que es un entorno más o menos favorable para que con un buen trabajo se puedan conseguir buenas cosas. Y, lógicamente, tiene que estar un trabajo alineado en los diferentes estamentos del club, de arriba a abajo, vamos. Si no, eso no funciona. Y luego, como protagonismo principal, lógicamente, esto hay que personificar en los jugadores y en el cuerpo técnico, que son los protagonistas de que en cada partido demuestren la calidad que tienen. Eso se gana, los partidos se ganan con trabajo y con calidad. Si no la tienes, luego llega el momento, decías, antes de Europa, no sé qué, tal, así, a todos nos gustaría pasar, pero no te da. Muchas veces no te da, porque vas a Anfield o, bueno, yo estaba en la Premier, he estado compitiendo ya de entrenador en otros países y yo perdí un 6-0 con el Manchester City, con el Watford. Eso sí, era la final de la FA Cup, que habíamos jugado una hace 35 años. Imagínate lo que era para nosotros, para el pueblo entero allí, en Wembley. Pero, bueno, luego llega el momento y no puedes y te sientes incapaz. Entonces, bueno, por eso yo creo que para llegar a ese nivel de poder competir y conseguir lo que se ha conseguido con la Real estos últimos años es fruto de mucho trabajo de todo el club, de que falta un jugador, ya se está pensando en otro, de darle mucho trabajo para que luego los jugadores, que son, como digo, los principales protagonistas, puedan hacer. Y de Imanol, ¿qué voy a decir? Que ha sido compañero mío en la Real, nuestro, en el Villarreal, compañero mío también. Y la verdad, pues que estoy encantado. No lo digas como entrenador. ¿Eh? No lo digas como entrenador. Bueno, no... No, es la verdad. Yo no lo digas como entrenador. No hablaba mucho. Ha sido de compañero. Es cierto que... Para mí ha sido una sorpresa muy grande. Que Imanol no hablaba mucho de fútbol cuando era compañero. Es cierto. Así como otros, veíamos los partidos, íbamos al día siguiente y hablábamos, este cómo juega, este es el otro, no sé qué. No, no, no compartía mucho de fútbol. Era muy calladito, era muy tranquilo, muy buena persona, top. Pero no hablaba, no era un chico de hablar, no se escuchaba. Se lo ha guardado todo para ahora. Para mí, para mí, un entrenador de luchado tiene que comunicar, es decir, claro, un poco como nosotros siempre fomos así. Pero ha sido una gran sorpresa y ha sido un trabajo fantástico. Yo quería solo decir una cosa muy importante, que siempre ha visto en La Real. Siempre ha tenido pocas personas, pero con gran calidad. Ha sido una organización siempre muy pequeña, pero muy arrustada. No tenía gente demasiado, no tenía gente que buscaba algo más. Tenía gente dedicada. Y él ha visto siempre esto. Yo, cuando me enseñaron la estructura de La Real y fui a las oficinas, eran siete personas. No es posible. Se vengan de Sporting que tiene cien. Claro, Sporting, tiene una posición, más socios, tal, no sé qué, pero era demasiado. Se perdía el control. Y este tipo de organización ha dado, en mi punto de vista, el control de todo. Financiero. Y me acuerdo que Luis, para gastar un duro, tenía que tener diez. Cien. O Brangas. Y le dijimos a los presidentes. Fresi, dale un poquito alí. A ver si vamos un poquito más arriba. Porque yo me acuerdo que Luis ha sido un gran presidente y era una persona que era un buen gestor. La Real también ha tenido siempre, ha fichado siempre bien. No digo por mí, claro. Pero sí, mayoritariamente, en mi punto de vista, ha fichado siempre bien. Ha trabajado siempre muy bien en la cantera y ha apostado mucho en la cantera. Ha apostado mucho en la formación también de los entrenadores. Que los jugadores cuando vinieron al primer equipo y los vi en términos de carácter, de actitud de entrenamiento, los chavales que vinieron, muy bien. Yo me acuerdo de muchos de ellos que han subido en su tiempo. Xavi Alonso ha empezado conmigo con 18 años. Y pareció un chico que tenía ya 30 jugando. Increíble. Con una maturidad, increíble. Y entonces, ha sido para mí un modelo para muchos equipos que tienen que haber aprendido con la Real. Además, ha crecido en las infraestructuras que era lo que faltaba un poco a nosotros. Era tener más campos, más otro tipo de capacidad. Y eso le ha puesto en otro nivel. Esta organización y este camino, muy familiar, con una afición siempre fiel. Una afición siempre fiel. Yo me acuerdo que los abonamientos se compraban luego a principio de temporada. Ya no había. La gente siempre estaba ahí fiel. Entonces, y también la ciudad, tener uno o solo equipo siempre ha sido un punto también importante. Y yo pienso que ha sido la clave para mí, para la Real, continuar. Este apoyo que han tenido a Emanuel es muy, muy importante. Que un entrenador también sienta eso. Menos buenos, menos buenos. Pero si hay capacidad, si hay calidad en la gente, pues hay que ayudar a venir hacia arriba porque solo así se puede seguir teniendo, como ya hemos visto, cinco años consecutivos en Europa que hace muchos años no era posible. Xavi, ¿y tú cómo lo ves? Que así para los próximos años crees que podemos tener alguna ilusión de pasar algún paso más, llegar hasta dónde, una semifinal, venga. Campón de Liga. Campón de Liga, no lo sé. Se nos olvida que he ganado la Copa hace poco. Es verdad que no se puede celebrar mucho, pero bueno, una alegría así dentro de poco estaría genial. Bueno, yo me refería a Europa más bien, que es de lo que estamos hablando. Y a Europa también. Europa también. Y más, viendo dónde es la final la temporada que viene, creo que… Sí, porque el desplazamiento es corto. Que nos pone a todos cortito. El desplazamiento es corto, ¿no? Eso es. Vamos, se quita… ¿Y ese enemigo? No, que se puede ir en autobús. Eso es. Puso en bici. Es más fácil que ir a Checoslovaquia, ¿no? Seguramente. Pero crees, bueno, que el hecho de haber sido ya cinco años lo que hablábamos antes, que ya cuando llegáis a jugar contra el Inter, pues ya es un equipo más cuajado. O sea, ¿eso crees que nos puede dar un poco más de esperanza? Seguro. Y aparte que se puede hablar de un proyecto estable, sólido, como decía Chigida, ¿no? El confiar en el proceso más que en el resultado. Yo creo que todo eso ha hecho lo que dice el Presi, ¿no? Ser los mejores de lunes a viernes. Eso también se ha conseguido con Imanol. Y tener una señal de identidad, un modelo de juego que es muy fiable y creo que va a ser durladero en el tiempo, ¿no? Creo que podemos ser muy optimistas. Esto es una maravilla, capitán, que te hila Chigida al final de la charla con el… Nos redondea la… La cererita. He estado atento, he estado atento. Sí, sí, sí. Vamos, perfecto. Santi, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que vamos a celebrar algo en Europa? Bueno, yo creo que hay que celebrar en que este equipo lleva cinco años seguidos andando en Europa. Eso demuestra que hay un gran trabajo por detrás, que la estructura es muy sólida y que luego los resultados también salen, ¿no? A veces haces un gran trabajo por atrás y luego no te entra la bolita a la portería y resulta que las cosas no van bien, ¿no? Entonces ahí empieza el desequilibrio, pero yo creo que el camino es muy bueno. Yo creo que hay que seguir en esta dinámica y luego no aspirar a grandes… Pues campeón de liga, ¿no? Dicen, nosotros conseguimos ser campeón de liga, nada, Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y dos ligas seguidas, ¿no? Ahora es más complicado. Entonces yo creo que poner el sueño en entrar en Europa o Champions, Europa-Liga, la Copa del Rey, yo creo que esas cosas se pueden conseguir y no pensar, bueno, en cosas mayores, ¿no? Entonces yo creo que la cosa es sólida y yo creo que es viable. Pues habla la voz de la experiencia, así que… Tenemos unos minutitos para hacer algunas preguntas. Hay un micrófono. Cuando vayáis a hacer una pregunta, esperéis por favor un momento a que os traigan el micrófono. Vale, yo primero quería agradeceros a los cuatro, aparte de que habéis venido aquí. He tenido la suerte de veros jugar a los cuatro. Estuve en Gijón viendo el título de liga. Le puedo confirmar a Santi que estuve en el partido de Atocha contra el Inter y mi recuerdo es que ha sido el mejor partido que he visto en Atocha, incluso por encima de la Supercopa del 4-0 al Madrid. Pero el partido contra el Inter tengo un recuerdo excepcional. A Ricardo, se lo he dicho antes, agradecerle el 5-0 al Athletic. Que creo… Te pusiste la chapela ese día, ¿no? No sé si fue en ese día, pero algún día la puse. Tengo la duda de si fuiste tú con Darko o fue Darko con el Jardín. Me ha apostado con Darko que hicieron el gol, tenía que poner la chapela, por ser un derbi vasco, por un poco, por llamar el gol y queríamos todos marcar un gol en ese momento. Era importante ganar al Athletic. Es el partido del año. Tú viniste posterior a Océano y a Carlos Xavier, ¿verdad? Sí, sí, posterior. A Xavi Prieto, que lo voy a decir. Gracias por estar toda tu carrera deportiva. Y ser un buen club, men. Y a Xavi Gracia, que nos lo ha hecho pasar muy bien, aparte de que es una gran persona, coincidiste con Yika aquí, ¿no? Con Yika aquí y allí, en Villarreal. Aquí y en Villarreal, igual que con Imanol. En Villarreal teníamos, aparte de Imanol, a Yika, luego estaba Basauri, también que era del norte, hay toda la reggae, del cano, de rodaballos. Lo pasábamos genial. Bueno, pues gracias a los cuatro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vale, bien. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Algunas memorias? Aquí hay una en la primera fila. Bueno, nada, una charla muy entretenida, gracias a los cinco. Me gustaría preguntaros, sobre todo quizás a ti, Santi, porque lo viste probablemente más cerca, el punto más alto de la historia de la Real en Europa, seguramente fue esa semifinal, ¿no? Contra el... Contra el Hamburgo. Contra el Hamburgo. Que ahí hubo una decisión arbitral que yo... Eso ya no fue mala suerte. Eso fue... Sí, que ya han pasado ya 40 años. Ahí la Real estuvo a un pasito de juego en la final, ¿no? Una final de la Champions. ¿Qué recordáis de aquel momento? Gracias. Pues, imagínate, jugar una final de la Champions en aquel equipo, ¿no? Eso ya sería lo máximo y ganarla, imagínate, ¿no? Fue una pena. Merecimos jugar la final. Fue un gol totalmente fuera del juego. Y, verdaderamente, pues... Pues una desilusión, la misma que perdí, que la desilusión que tuvimos en Sevilla, ¿no? Cuando perdimos la primera liga contra el Sevilla, contra nueve jugadores y perdimos el partido. Después de 32 partidos sin perder, perdimos la liga allí, ¿no? Contra nueve. O sea, no pudimos ganar, ¿no? Y entonces, sí, fue una pena. Además con injusticia. Entonces, bueno, pues sí. Fue un pesar. Pero yo creo que el disgusto mayor fue el de Sevilla, ¿eh? Cuando perdimos dos allí contra nueve. Yo estaba en el banquillo. No puedo viajar porque tuvo un cólico neofrítico. Y fue una pérdida terrible porque Roberto era Dios en aquel equipo. Y... Más surdita. Yo estaba en el banquillo con un esguince, un tobillo así. Tampoco porque puedo jugar yo ese partido. Cuando faltaban 20 minutos, estábamos jugando contra nueve. Y me dice, Santi, sal. Y salí. Y, o sea, no puedo hacer nada. O sea, perdimos. Claro, pero también era muy doloroso porque, claro, la Real gana dos ligas después. Pero en ese momento nunca había ganado la Real Liga. Claro, sí, sí, sí. Con empatar en Sevilla éramos campeones de liga. O sea, y jugábamos contra nueve y perdimos dos, uno. Así que, imagínate. No hubieran sido tres. No hubieran sido tres. Imagínate. Que siempre decís los de aquella época que fue el mejor año de la Real el que no ganó la Liga. Sí, sí. No, no. Aquel año que no ganamos la Liga, o sea, es el año que fue un fútbol espectacular. Nosotros ganábamos fuera de casa 0-4, 0-3. Y de todos los campos que jugábamos y ganábamos fuera de casa quitando Madrid y Aleti Vivo, salíamos el equipo, la gente, de pie aplaudiendo. Bueno, pero menos mal. Aquel equipo. Éramos todos 11 chavales, uno de Bañate, otro de Barasate, otro de Rentería, otro de Ibar. Es una pasada, sí, sí. Bueno, luego, menos mal, ganasteis dos ligas y nos hicisteis muy felices, así que muchas gracias, Santi. Ahora tenemos, creo que os va a traer Ainara un regalito para los cuatro, un recuerdo. Y con esto, bueno, repartimos. Muchas gracias. A mis hijos le encantará, a mí también, pero a mis hijos le encantará. Gracias. Gracias, Santi, toma. Tienes aquí. Sí, es que... O rey, se empaque aquí. Muy bien. Muy bien. Toma. A ti. Dámela. No, 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 no.